Para el doctor, para el enfermero, para todo lo que quieras de estudiar Ahora salud, voluntad y dinero, lo importante es que te quieras superar Para pintor, para bombero, para que seas un orgullo familiar Para eso yo vendo los terneros, para algo en la vida hay que estudiar Para políticos no, para políticos no Para políticos no, para políticos no Para todo lo que quieras de estudiar, menos para eso no lo pago yo Para políticos no Para políticos no, para políticos no No, 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 no y no y no ¡Suscríbete al canal! Para médico, para quitendo, para que seas útil a la sociedad Para ver si asegura tu futuro, para eso es que te debes de forzar Para tarcista, para futbolista, para que juegues como el pibe de bacán Para todo lo que emprendas en la vida, para que te ayude no lo debes de olvidar Para político no, para político no, para político no Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso te lo pago yo Para político no, para político no, para político no No, no, no y no y no No, no y no Para político no No, no y no y no 60 segundos We're now in the approach phase, everything looking good We're now in the approach phase, everything looking good We're now in the 2nd We're now in the forward phase, all the way about that Before we begin next, offers it to spaceашios, everything looking good